Música 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 Ha saltado hace poco De aquí Desde la piedra Tírale, tira la bachira. No pasa nada, yo voy a caer ahí delante. Vamos a caer igual. Ahí va. Ahí volado. Ahí volado. Se va a tirar para la roca. Tienes que bajar antes. Mejor que saltes. Salta directamente. O salta desde ahí. Si hay volado, te va a meter. Sube un poco más. Tienes que bajar por ahí. Por ahí, para acá. He volado. Ahí. Puedes recoger cuerdas, ¿eh? Sí, le he visto que me tiró la bachira ahora. Un metro y medio lo menos. No, tira para el fuera. Para allá, para allá. Ahí hay rebuzo. Ahí hay rebuzo. Meteos por detrás de la cascada, ¿eh? Sí. 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 ¿Vamos a hacer rizo? ¿Lo tienen clar? ¿Eh? ¿El avión ya? Venga, tíale. Sí. 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 Sí.